Hola, buenas tardes. Hoy vamos a platicar acerca de uno de los problemas que agobian a muchos portales de noticias, blogs o revistas que manejan un CMS, un gestor de contenido, ya sea WordPress, ya sea Joomla o Drupal, que les facilita la tarea de subir las noticias sin tener conocimientos en programación. Esto hace que instalemos un sistema administrativo en el cual a través de aplicaciones web podamos subir la noticia de forma rápida y efectiva. El principal problema que tiene este tipo de portales es que a la larga se van haciendo muy pesados si no tomamos precauciones en el momento que nosotros creamos cada una de las noticias. Soy Amil Carvásquez y estamos en un video más de Inteligente Digital. Bienvenidos. Para comenzar vamos a presentarles. Digamos que nosotros estamos en una computadora que es el caso de muchas, muchas redacciones o empresarios que tienen este tipo de portales que no cuentan con las características técnicas para poder instalar un Adobe Photoshop o un Adobe Illustrator o programas especializados para la optimización de imágenes y que no sufran la pérdida de calidad. En este caso nosotros recurrimos a herramientas muy sencillas que se encuentran en línea. Tal es el caso de I Love Image Image o I Love IMG. Aquí está el enlace. Dejo el enlace en nuestra descripción. Este que nos da un sinfín de herramienta. Por ejemplo, esta herramienta sobre todo me brinda ya todo lo necesario para que podamos recortar la imagen, convertirla, redimensionarla o comprimirla. Nosotros vamos a utilizar dos herramientas. La redimension y la compresión. ¿La redimension para qué? Para que nosotros tengamos nuestras noticias de forma adecuada. Y cuando hablamos de blog, estamos hablando que tenemos una medida estandarizada que es compatible con las redes sociales, que es de 1280 x 640, si no me equivoco en el dato. Esta medida, al momento que nosotros indexamos la imagen en Facebook o en Twitter, aparece una visualización bastante bien presentada. Aquí, por ejemplo, uno de los errores clásicos es el tamaño que está muy variable, 280 x 300. Siempre hay que tener mucho cuidado, 1920 x 280. Recuerda que es 1280 x 640. Entonces, ¿Qué tenemos que hacer con este tipo de imágenes? Vamos a trabajar sobre esta imagen. Vamos a trabajar sobre una imagen que ya tenemos aquí. Muy bien. Y una vez que ya tenemos la imagen en nuestra computadora, vamos a proceder a optimizarla. Si vamos a eliminar esta, que de entrada pesa 797 kilobytes y no cumple las características de 1280 x 640. Nos vamos a dirigir a la herramienta I love image. Vamos a recortar una imagen. ¿Por qué no redimensionar? Porque puede que la imagen no cumpla con las necesidades del pixelaje. Entonces, vamos a seleccionar la imagen, abrir y vamos a poner de 1280 x 640. Vemos que la imagen no es por mucho lo que varía. Vamos a recortarla. Recortar. Y aquí vemos que ya me descargó. Vamos a descargar la imagen. Muy bien. Abrir. Ya está recortada. Vamos a ver si es verdad. Mostrar en carpeta. Una vez que tenemos la imagen, nosotros nos regresamos de nueva cuenta o le damos aquí en la parte de arriba, ya que recortamos la imagen y le damos en comprimir imagen. Vamos a seleccionar la imagen. Vamos a seleccionar la imagen. La que acabamos de dimensionar, está en descargas, que es esta. Pesa 755 kilobytes. Lo pueden ver aquí en el cuadro de diálogo. Le vamos a dar clic. Le vamos a dar abrir. Y vamos a ponerle que, este, vamos a comprimir. De 755 la bajamos a 191 kilobytes. Un ahorro del 75%. Vamos a volver a descargar la imagen. Y ahora sí, vamos a subirla. Ok. Es esta. Ok. Vamos a borrar las demás, porque ya la demás, ya no vemos que ya no pesa 755. Sigue manteniendo la calidad. Sigue manteniendo, este, el, el, el pixelaje, digamos, la, la resolución, las dimensiones. Pero P tiene un peso mayor. Tiene un peso menor. Perdón. El siguiente punto muy importante es el título. El título siempre debe de tener la palabra, las palabras o el título de nuestra noticia que se esté generando. No vamos a agregar espacios. Vamos a agregar guiones en lugar de espacios. Entrega, guión, de, guión, becas, guión, nene, el bien, guión, y así nos vamos. Ok. De esta forma, el, el robot de Google, o, o el momento de indexar el sitio Google, pues va a poder leer igual las imágenes. Entonces, una vez que ya tenemos la imagen recortada, comprimida, verificamos que realmente sea la imagen que, que no pese más de 300 o 500 kilobytes, no puede pesar una imagen más. Si ya pesa 500 kilobytes, ya es un mal trabajo porque la imagen está muy pesada. Debe pesar al menos 300 kilobytes para que sea una imagen que pueda pasar por semi-optimizada. Ok. Aquí ya tenemos que esta imagen ya estaba aquí. Una vez que tenemos la imagen optimizada lista para subir, vamos a identificar qué noticia es la que cuenta con esta imagen. Recuerden, hay que revisar una por una las imágenes aquí en la galería de medios para ver cuáles van a ser sustituidas. Las que pesan más de un mega o las que pesan más de 300 kilobytes, a fuerza y recomendablemente les sugiero que las sustituyan por optimizadas. Las que no tengan títulos, las eliminen de su sitio y suban optimizadas. Las que no cumplen con las dimensiones, eliminen la de su sitio y suban las optimizadas. Estas prácticas nos van a llevar a un mejor posicionamiento en Google y a un mejor tiempo de carga de nuestro sitio web. Muy bien. Vamos a subir la imagen. Vamos a identificar primero la entrada. Vamos a subir, por ejemplo, esta. Esta la vamos a borrar y vamos a subir la nueva optimizada. Vamos a darle en editar a la noticia. Todas las tenemos que ir cambiando. Todas. Todas las que están mal aquí en este sitio, pues la mayoría no cumplen las características. Entonces, todas vamos a cambiarlas por imágenes optimizadas y correctamente estructuradas en nuestra galería de medios. En esta ocasión vamos a trabajar sobre la que está de imagen destacada. Yo le voy a dar clic a la imagen destacada y voy a borrar permanentemente. Una vez que la borre, me voy a subir a archivo. Selecciono y busco mi imagen optimizada. La selecciono, le doy a abrir y obviamente se va a volver a subir la imagen. Le doy a elegir y por ende ya la imagen se va a actualizar y vamos a eliminar por completo la imagen anterior. Le vamos a dar actualizar a la noticia y al final del día vamos a tener una noticia optimizada y una imagen con un buen peso, un buen tamaño y un título que Google pueda entender. Es todo. Si tienen dudas, escríbanme a través de inbox o mándenme un correo. Recuerden, estamos en inteligentedigital.com. Hasta la próxima.